momento de mi vida mi cabello para mí significa fuerza significa identidad la seguridad de salir a la calle siendo yo misma sin pensar si a los demás le va a gustar o no significa seguridad amor propio y aceptación estar orgullosa de donde vengo yo decidí dejarlo crecer tal cual y como él es amarlo respetarlo y sobre todo disfrutármelo porque vamos a estar juntos toda la vida